Muy buenas a todos, pues continuamos con Baba Yaga Bueno, Baba Yaga no, con Víctor Que vamos a buscar A ver si a Dino, a ver si a Dino Vamos a buscar la misión de hoy, la fuerza inconmensurable Bueno, nos pedían dos objetos Vale, el sudor y el hueso Así que vamos a ver si encontramos Dice, obtuve los presentes para Baba Yaga Así que vamos a buscar a Baba Yaga A ver si la encontramos y le damos los presentes A ver que nos cuentan Ojito ahí Os observo con cuidado, vale, vale Consejos, tengo algo para vos ¿Podéis traerme algo? Algo fuerte Algo brillante Algo sorprendente, de momento no importa Ya te pediremos cosas De momento vamos a ver si podemos forjar algo más Fabricar El martillo me imagino Vale, estemos bloqueados todavía Vale, yo le puedo A ver, mineral ligero Mineral Metal de la fortuna y de la suerte Odiado por las criaturas impuras Metal de la eternidad Metal ligero Metal de la fortuna y la suerte Por ejemplo, ¿no? Yo te pongo aquí y no te puedo seleccionar Vale, y aquí no puedo meter nada más Dice, al principio es realmente un error útil para forjar cosas Podrán ser lanzar objetos A veces provoca heridas críticas Es que no sé si meterlo O meter algo ahora A ver, si le metemos este Que sería Los ataques son más rápidos Con este que sería Odiado por las criaturas impuras Ok Y este El martillo se puede lanzar más lejos Bueno, pues realmente No sé si lo elaboro luego en un futuro Podré cambiarlo ¿Estás seguro que deseas elaborar este ítem? No Realmente no estoy seguro De hecho no sé cuál meter De momento no vamos a meter ninguno Vamos a dejarlo así tal cual Y ya veremos a ver si en un futuro le metemos algo Bueno, pues vamos a ver si encontramos a Baba Yaga Ve al bosque tratando de encontrar tu casa A ver, Iván tiene los regalos que necesitas para comprar tu consejo Lo dice ella Él va al bosque tratando de encontrar Tatatatata ¿A qué hora del día comienza su jornada? El día se acaba, la noche se aproxima Pero es entonces cuando los enemigos son más débiles Todos lo saben Utiliza el sol de la mañana Unas gotas del rocío de la mañana Le ayudarán a seguir más tiempo Se toma su tiempo y sale en mediodía Habiendo desayunado Sus golpes son más potentes Golpes más potentes Venga, estos son estas Es que me raya un poco de las opciones estas En plan de ¿Quieres que sean enemigos débiles? Que tus golpes sean críticos Más poderosos No sé, en fin O sea, más débiles Intiendo que sean medio fácil y difícil Pero bueno O sea, fácil, medio y difícil Pero vamos a ello Nos sentamos en el bosque Efectivamente Para nuestro encuentro Es mediodía Vale Si yo voy corriendo por aquí Y hago así, por ejemplo ¡Opa! Bueno, bueno, bueno ¡Me lo saco, niño! Vale Me da tiempo a darle Ojo Ojo, es verdad que si lo lanzo Vale, vale Ya sé por qué el otro Estás curando vida No creo, ¿no? Vale, cuidado Cuidado que se me juntan los dos Así se cura el bicho Vale, uno fuera ¡Vamos, osillo! Esquiva Eso es Esquivo demasiado rápido Vale, vale Él carga a su oeste ¡Oh! Vale, vale, vale Perfecto Vale, ya voy pillando el hilo a esto Es un tipecito que no jugaba Pero ya voy pillando el hilo Bueno, os puedo ir por la derecha Por arriba Por todos lados Me he pillado aquí, ¿eh? Ojito Hablamos con un árbol Con un ent Álvaro anciano Un objeto ¿Qué objeto? Dar un objeto Bueno, de estos tengo dos Vamos a darle uno Metal ligero ¿No? Venga Proporcionar IT Sí, venga Uno de estos ¿Cómo? Atacar 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 ¿Cómo que? Atacar No, no, no Ahora cuéntame tu secreto Dale caña Dale caña Dame más Dale caña Pues porque puedo Y si no, no haber sido tan listo Anda, espabilado La que se ha llevado, ¿eh? Ojo Espera que está ¡Oh! Cuidado, cuidado Que aquí ya pillamos, ¿eh? A ver Vale, hay que controlar eso Eso es Vale, estos Me lanzan Vale Ok, 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 ok ¡Sorpresa! Vale, vale Lo tengo Necesito curarme Teníamos pan de este, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo pan? Vale Perfecto Ya me acuerdo que tecla era ¡Nim tan mal! Vale, pero aquí arriba nada, ¿no? No hay ningún secretillo Ni nada Vale Ojo ¿Otro árbol? Espera que volvemos a las andadas Pues no No es un árbol Rezar Limpiar ¿What? Atacar Vale, vamos a centrarnos un poquito A ver, hacemos una ofrenda Vamos a hacer una ofrenda A ver Te ofrendo Ofrendoso Uno de estos Como antes Verás la que vamos a liar Proporcionar Cerrar Ahora todo está en silencio ¿Qué me has dado? Fragmento de Dagbog ¿Puedo hablar contigo? Tiene ahí el ese Vale, pues ya está Sin más Bonito árbol Ojo A ver, que no te cures Vale Esto ha sido guay Oh, ¿me ha dado? No, no, me ha dado Dale Ahí Eso Bueno, bueno Como pillan ya Como pillan ya Estoy todavía pillándole un poquito El hilo al Ojo Oye, el martillo triunfa, eh Ojo Me ha dado alguna piedra o algo El jabalí, ¿no? Vale El jabalí tira de lejos Ojo Uy, como es que voy a acabar lenta Madre mía Slow motion Hacemos ya de todo No tengo nada más, ¿no? Así por aquí hay algo más Y por aquí nada Seguro, ¿no? Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Con dos trocillos de pan Bueno, pues hemos llegado al final Y nos lo vamos a ponerlo por ahí Venga, dale caña, dale caña No sé qué río Ah, vale Que no tengo energía Ojito Ojito mega pollo Bueno, bueno, bueno La que vamos a liar Venga Cubre ahí, cubre ahí Vale Verás Enorme Me parece enorme Impresionante Quiero pasar Impresionante, la verdad En la vida No, pollaco, niño Si es precioso Espero que no tarden En poner huevos Pero un huevo de estos Tiene que ser la leche Huevos Menuda tortillaga Tiene que salir de aquí Que come Mazoca de maíz Encantado Por qué tiras miguitas al suelo Dar maíz Tengo maíz Si no tengo maíz Pa darle No tengo maíz Pa dar a esto Pitas, 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 pitas Quiero pasar Volveré Vale, pues a conseguir Un huevaco enorme A ver Uh, mazorquita, mazorquita Trinca la mazorca A ver tú ¿Qué quieres por la mazorca? Pues yo pasaba por aquí Y una mazorca vi Yo pasaba por aquí Y rodándote la di Uy, como, como, como hilo Chichichichico Pita, 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 pita Dar maíz ¿Dónde está el maíz? Toma El mega maíz Va a ti pa siempre Uh, huevaco Es mío, eh No lo olvides Os ha dejado un regalo Buen viaje, muchacho Hola Las brujillas estas Huevaco de oro, niño ¿Pero qué hacemos con el huevaco de oro este? Talismán Me lo puedo equipar Vámonos Es cama viscosa Eh, tiempo de buen tiempo Venga, ya está Ya está Si es que no llevamos nadie Equipao, menos ingenuos somos Vale, y aquí, y esto que es Vale, pim, pam, pim, pam, desequipar, desequipar Detalle, bla, 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 venga, vamos, dale, caña Madre mía, madre mía A tope Chaval, espera, espera, calma, calma A ver Ay, 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 ay No, no, salte de aquí, salte de aquí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Otra, dale otra, ojo Dale, 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 que no se cubren Que no se cubren, que no pare la fiesta Ojo, y no al ichi le da al de arriba Déjame, no Vamos, madre mía, lanzando el martillaco somos lo mejor, eh Vamos Pilla, pilla, vamos, ahí Rotura de mandíbula, sí señor Vale, tenemos derecha y arriba, vamos a ir arriba primero Ojo Ojo, mantojo ¿Qué es todo esto, niño? Vale Esto tiene pinta de abrirse, ¿no? Ya ves que si lo abrimos Ojito, que están Padre mía, pero aquí recién esta gentuza ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡Puálgame! No, pilla Vale, es que lo de lanzar el martillo más lejos No empieza a verlo bien, eh Vale, 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 vale No hay problema, no hay problema Ojo Vale, vale Ya lo quita casi la mitad de la vida, eh Y sin... ¡Oh! Y sin presentarnos Ahí Vale Esto que va, esto que me ha estado Vamos, pues tampoco ha sido tan mal ahí Darle ahí de cerca Vamos Esquivamos Nos está a quedar de niño ¡Bicho! ¡Pero para ya! Rueda, 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 rueda ¡Dale caña! A ver, se pone más rápido ¡Está más rabioso! ¡Madre mía! Cuidado ahí Estamos pillando ahora Vale, ya está, ya está, ya está Pues hace un momento no pensaba lo mismo de mí Perdonar la vida Exigir un pago Soltar un copé ¿Qué hacemos con él? Madre mía O sea, perdóname la vida Pero si me has atacado sin hacerte nada ¿Le perdonamos la vida? Exigimos un pago Bueno, como hemos visto que lo podemos cargar rápido Vamos a exigir un pago, ¿no? Venga Ojo Esto me parece guay Acudirá en nuestra ayuda, ¿eh? Ojito Oye, pues no nos ha sido tan mal, ¿no? Madre mía Empezar aquí a perdonar Perdona vida Me van a llamar a partir de ahora Víctor, el manco, perdona vida Sí, señor Así vamos a ser nosotros Ojo, pues un tesoro Pero me digo gallaco ¿Qué es eso, loco? ¿Es una casa? Bueno, 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 bueno Dame eso Dame esto primero Ahí, ahí Ahí estamos El tesoro ¿Cómo me lo llevo? De gratis Ya hablamos con la megacasa esta Pero ¿Pero qué eres tú? Ojo Bueno, 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 bueno Espera que hemos llegado Si haga me llaman Tengo dos regalos O dos ofrendas Jaga No sé Yaga Yaga No sé Mmm Uff, la manzana, me traes la manzana Bueno, es mi vida, una promesa, fortuna, es lo correcto Me parece a mi que lo correcto se lo trae un poco al... Es mi vida Fui, un poquito iroso Una promesa Una promesa, vamos a decir una promesa, ¿no? ¿Cómo es? Me querré casar Eso es inesperado Pero tengo que decir, estoy muy decepcionado, así que voy a mostrar el camino Si el justo zar quiere fuerza inconmesurable, entonces la manzana de oro es el tesoro que debéis darle ¿Dónde es peligroso? A ver, ¿es peligroso? La cojo y ya está, no tendré que luchar La manzana tiene un guardián que no se ha pegado Si robáis la manzana, o sea, el árbol tiene un guardián que apenas está vestido Y si robáis la manzana se sentirá muy ofendido ¿Esto qué es una adivinanza? ¿Dónde? ¿Dónde voy a ir ahora? ¿Es muy longe? No te preocupes, querido Te vas a ir allí en un día En las flores de la margena, entre el grano y el hielo La apple está ahí Guardada por la grana En la salta de la margena, entre el grano y el trigo, la manzana está allí, protegida del calor Entre el grano y el trigo, es peligroso, se hemos preguntado Pues gracias Ya estamos, a ver, sorprendeme Con la manzana Quizá ¿Qué es? Magia o un amuleto Magia Magia Le procedemos a este ítem ¿Cuánto quieres, mi querido Iván? Puedo hacer muchos O puedo hacer una Eh, una copia No puedo darle nada Nada, no importa Me lo devuelve, ¿no? Pues, ¿y unas bendiciones? Tampoco tengo huesos para bendiciones Nada Venga, hasta luego Ya, nos vemos, ¿eh? Un placer Hay terribiento de caldero ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Bueno, pues ya lo tenemos Hemos encontrado Baba Yaga La cual, bueno, pues nos ha dicho dónde encontrar La manzana dorada A ver qué nos cuentan estas O no nos cuentan nada No nos cuentan Sí, algo nos cuentan A ver ¿Qué aprendió Iván? Lo quiero ahora Más uno demente El dinero hace dinero Todos los enemigos liberan más dinero Yo no sé el dinero Hasta qué punto Nos puede servir de algo En un futuro Nadie puede resistir Frente a la justicia Haz que a sus enemigos Retrocedan Usando tu orca Ah, con la orca Podemos atacarles Y los enemigos retroceden Todos los enemigos liberan dinero Vamos a ponerle el de la mente Porque la orca Es que la orca Para hacerles retroceder Pero realmente nos movemos muy rápido Yo creo que de momento Un poquito de mente A ver, que nos vendrá bien Vale, pues Bueno, de momento Vamos a dejarlo aquí Yo creo que está perfecto En el día de hoy Hemos entregado Las dos cosas que teníamos Entonces la siguiente misión Que se nos queda Sería la de ir a buscar La manzana Madre mía Fuerza inconmensurable Vale, pues de ir a buscar La manzana Y encontrar Encontrar la manzana En sí ¿Vale? Protegernos del guardián Del árbol Y ya veremos a ver Que ocurre Cuando trinquemos la manzana Que dice esta Que volvamos Pero no sé si volveré A dársela O iré directamente Al rey Bueno, el caso es que En el próximo episodio Seguramente lo descubriremos Adiós Chao Chao